Bienvenidos, ¿cómo les va? Un nuevo sorteo del diario El Plata. En la jornada de hoy vamos a estar sorteando el ciclomotor, 110 centímetros cúbicos. Diego Orengo, el escribano, gracias por estar. Va a estar fiscalizando todos los datos. Nerina, quien va a ser la encargada de arrojar las cartas al aire para ver quién es el beneficiado y quién tiene la suerte de ganarse un hermoso ciclomotor. Hoy que se usa tanto, ¿no? Con tanto tránsito. Viene bien para ir adelante. A ver, arriba las cartas. Este es el momento más difícil porque a veces cuesta agarrar la carta indicada. Vamos a ver quién es el beneficiario. El ganador, en este caso del sorteo El Diario El Plata. Y a seguir atento, a seguir prendido porque después ya se viene un nuevo concurso para seguir participando, a estar atento a los cupones. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a poner un poquito de misterio, parece que el escribano... Bueno, la letra media complicada, pero es un hombre. Un señor joven. Sí, está bastante. Siete millones y pico el documento, así que un señor bastante... Bueno, más de 50 seguro. No, me voy a decir. Me parece que dice Máximo Juárez. A ver si... Bueno, vamos a intentar acá. A ver si podemos intentar la letra. Gracias por el piropo. Sí, Máximo Juárez. Sí, Máximo Juárez, el ganador. Vamos a mostrar para que puedan ver. Bueno, siete millones comienza el DNI. Teléfono de la localidad de Berizo. Así que bueno, lo tapamos para que puedan chequear en este caso. Ahí, y bueno, Máximo Juárez, el ganador del ciclomotor 110 centímetros cúbicos. El sorteo del diario El Plata. El beneficiado en la jornada de hoy, usted lo guarda. Sí. El escribano Diego Borengo, quien ha fiscalizado. Le agradecemos a Nerina también la presencia. Y a seguir atento, a estar prendido, porque ya comienza un nuevo concurso del diario El Plata. Y usted, como siempre, lo va a estar viviendo a través de Imagen Platense. ¡Suscríbete al canal!